El foro de las estrellas Consolidando y forjando talentos Siento tu mano fría correr despacio Sobre mi piel y tu pecho En mi pecho tú desnudes Me olvido reproches, me imaginé Vente conmigo al huerto Que están las rosas queriendo ver La promesa que han roto para volver Así creer lo que les conté Dije que te quería Como nadie en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenían penumbra en nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos y mi canción Y con tus flores en el carro Marisco es el ángel del pacífico Llevándote la mejor música para ti Siento tu mano fría correr despacio Siento tu mano tibia Que palma a palma besa mi piel Y tus brazos enreda No hay como ayer En ese día vuelvo a creer Vente conmigo al puerto Que están las ruedas del malecón Con mi nombre quitado Cercando el sol Y tu nombre grabado Ponto al timón Dije que te quería Como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenía un peludo en nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos y mi canción Y con tus flores en el carro Disfruta de esta transmisión Y del exquisito pan casero De panificador a Yuridi Quiero no estarte tanto Con mis sentidos Con tanto amor Que no hay amazón Ni doble de mi voz Y mi cuerpo en el tuyo A continuación Y andar en la tierra Como un Romeo Buscando a Dios Que tendrás mi regazo Y mi comprensión Y una casa pequeña Para los dos Sabes que te quiero Como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía un peludo en nuestro rincón En aquel salón Con los cubiertos de mi canción Y con tus flores En el carro Ahí está El foro de las estrellas Consolidando y forjando talentos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!